¡Hola, buenas! Y hasta acá va a ser el Quinto Emperador y hoy os traigo... Hoy os traigo arte, ¡arte! Hoy os traigo la review del capítulo número 1035, un tremendo capitulazo que para cerrar el año, la verdad, aunque bueno, igual se filtra el capítulo que sale a principios de enero y se saca este año, pero bueno, suponiendo que es el último, ¿vale? Oda nos ha regalado uno, para mí, para mi gusto, de los mejores capítulos de este año 2021 así para cerrar el añito de locos. Porque realmente, por mucho que el capítulo se llame Zoro vs. King y realmente el capítulo consista en eso, en Zoro vs. King el capítulo no se queda simplemente en este combate, sino que hay una sarta de referencias de pequeños paralelismos, de misterios revelados, de cositas muy guapas y pistas, sobre todo pistas, Nakamas, algo que le gusta mucho a Oda todo eso junto en algo tan sencillo como un combate Con lo que, Nakamas, creo que no hay que enrollarse mucho más Como siempre, primero, pediros que os suscribáis al canal para ayudarme a crecer y a conseguir estos objetivos, ¿vale? Para 2022 tenemos que llegar a 200.000 Nakamas sí o sí y se puede empezar ya de ya Así que, como siempre os digo, me encantaría que os suscribierais para conseguirlo cuanto antes Y una vez dicho eso, Nakamas, no me enrollo más porque este capítulo merece la pena ser comentado de principio a fin ¡Vamos a ello! El capítulo da comienzo con algo pues irónico porque lo primero que ves es la portada, ¿no? Del capítulo de Zoro vs. King Vas a la siguiente página y vemos a Sanji reventando y mandándole a Narnia a Queen de una patada Pero está muy bien porque nos cierran las dudas de si realmente ese combate entre Queen y Sanji Terminó en el capítulo anterior y efectivamente ahora mismo vamos a ver que pone que Sanji es el ganador Vemos a Queen volando saliendo de Onigashima O sea, a ver, siendo Oda, siendo Queen y siendo todo Ha salido de Onigashima, caerá los 10.000 metros de altura sobre los que esté Y no le pasará absolutamente nada a Queen No creo que muera Pero bueno, ya está derrotadísimo De hecho, pequeño detalle que más adelante veremos que es importante Se le rompe el brazo izquierdo, ese brazo cibernético que tenía Sanji se lo destroza Y con esto se cierra ese combate entre la calamidad y la mano izquierda del futuro rey de los piratas Vemos como la cortesana que estaba preocupada buscando a su querido ratoncito Chutiji El Yonko encubierto de la serie Pues está preocupada buscándole y de repente Sanji lo encuentra y se lo da Y ahí le viene como un pequeño flashback de cuando Sanji era súper pequeño Que también tenía un pequeño ratón al que daba de alimentar cuando vivía en el reino del Germán Sanji, pues como tan amor de persona que es, se preocupa por si está bien Esta pobre mujer y mientras se lo dice Él se va desmayando y pum, cae desplomado al suelo Desmayado y no sabemos nada más de esto A mí en lo personal me parece que a diferencia de como veremos que es el Zoro contra King Donde está súper desarrollado el combate y muy bien hecho y cerrado El de Queen y Sanji me ha parecido corto O sea, realmente ambos duran un capítulo Pero el desarrollo que tiene el de Zoro y King veremos que es mucho mayor El de Queen y Sanji se me ha quedado como cortito Como que ha faltado un poquito más de trama realmente Porque Queen, siendo quien es, un excientífico de match Que estuvo con Vegapunk posiblemente y con Yuge al 100% Ese combate se podía haber desarrollado mucho más a nivel de trama Y realmente Oda no lo ha hecho Y a mí se me ha quedado un poquito escaso Pero bueno, vamos a lo importante porque a partir de ahora Nos enfocamos en Zoro y King y Nakamas Esto no va a parar Y es que no empezamos con tonterías Ya directamente vemos a Zoro metiéndole un corte importante a King Mientras deduce cuál es el punto débil de King Y es que mientras tenga el fuego es invencible O sea, a King no le puedes hacer daño Sin embargo, cuando se pone en modo de velocidad Pues ya sea para atacar o lo que sea Se ve que el fuego de su espalda desaparece Y es ahí en el momento en el que Zoro tiene que atacar Esto es lo que consigue deducir Y mientras lo está deduciendo No nos andamos con tonterías de alargar el capítulo Ni nada por el estilo Coge King directamente y se quita la puta máscara Y diréis Joder, que bien ¿Qué pasa? ¿Que qué pasa Nakama? ¿Que qué pasa? Tú has visto el puto diseñazo que tiene el puto King Que ante esa máscara yo me esperaba cualquier cosa Una decepción Una cara, yo que sé Con 37 ojos La mitad bizcos Una boca que da para comerte desde aquí hasta Arabasta entero O sea, yo que sé Cualquier tontería para ridiculizar un diseño Algo que le gusta mucho ahora Pues no, pues ha cogido y ha metido al señor este de Juego de Tronos En versión anime No, ahora en serio O sea, un diseñazo brutal Y que para mí desde luego uno de los mejores de la serie Y vemos que según revela la cara Un montón de piratas bestia Que se están como recuperando del haki del rey de Zoro Dicen que Que hostia, es cierto Cabello blanco largo Piel morena Alas negras enormes Que efectivamente King es de la raza lunaria Y que se informan al gobierno de eso Que le darán 100 millones de berries Y Nakamas No estamos hablando de que si entregan a King Le dan 100 millones King tiene su recompensa de mil y pico millones Solamente el hecho de informar De que King está ahí Y es raza lunaria Solo por informar Te dan 100 millones Eso es una locura Que solo por informarte lo den Y eso Nakamas Pues yo entiendo Que es efectivamente Como la teoría que hice Que bueno Que os la dejaré por aquí arriba O al final del vídeo En la descripción Donde sea Hice una teoría Sobre que la raza lunaria Era la raza considerada de los dioses Y que fue destronada de ese puesto Por el gobierno mundial Y que para el gobierno mundial Esta raza Era la más peligrosa Y la más amenazante de todas Y por lo visto Tiene toda la pinta De que tiran por ahí las cosas Las balas Que tiran por ahí Porque Que por el simple hecho De informar De que hay una raza lunaria Por ahí Te den 100 millones Pues canta un poco Para el gobierno Ahora vemos un momentazo Y bueno Primero King llena de fuego A todos Y dice Eso no va a pasar No vais a informar a nadie Se carga a todos Y de repente Zoro Desde un poquito más arriba Le dice Oye Onigashima Ahora mismo Es un mar de llamas Y te estás enfrentando a mí Yo que tú No me distraería Con esa gente tan inútil O sea Zoro Zoro Vemos que a nuestro querido Zoro le llama la atención Eso de que por el simple hecho De informar Le ofrezcan 100 millones Y le dice Con lo que eres una raza extraña ¿No? ¿A qué clase de tribu Perteneces? Con lo que King Le dice Que le parece una tontería Que quiera saber eso Una persona que está a punto de morir Y vemos Que va directamente ya a por Zoro El combate se reanuda Hay un par de páginas Que son todo pues Una serie de movimientos de combate Y demás Nada especial Sin embargo Bueno Vemos que es bastante Bastante estético El combate Recomiendo que Si no estáis viendo Si no habéis leído el capítulo Como tal Recomiendo que lo veáis Porque está bastante guay Y vemos que Zoro Se empieza a preocupar Y dice que esto Se está alargando demasiado El combate No otra cosa Y que eso no es bueno para él Porque Emma Le va a acabar absorbiendo Toda su energía vital Prácticamente A lo que vemos Que por el otro lado King dice Que esa espada Que esa katana Emana una aura Que da hasta miedo Y todo Y de repente Llegamos ya al primer momento Que es brutal ¿Vale? Y bueno El primer momento brutal Ha sido cuando ha revelado La cara a Zoro O sea King Pero bueno Vamos a otro En el que dice Vosotros Habéis estado gobernando Este sitio Durante demasiado tiempo Va siendo hora De mandaros A tomar por culo ¿Vale? Básicamente Y vemos que Zoro Se pone con las tres katanas Pero no dice Santori No Dice En O Santori Que básicamente La traducción está por aquí Más o menos Que nos la puso nuestro querido Sangoro Estilo de tres espadas Del señor del inframundo ¿Vale? Vemos que cambia Y esto Realmente es importante Porque es como El símil De Sanji Que vimos en el capítulo Anterior Que en vez de Diable Jambe Va un poco más allá Con un fuego más poderoso Mayores golpes Y demás Que en vez de Diable Jambe Lo llama Ifrit Jambe Pues aquí es exactamente Lo mismo En vez de Santori Es en O Santori Que es que en vez de Estilo tres espadas Es estilo tres espadas Del señor del inframundo O sea Y de repente aquí Yo en el directo En este momento Me quedé con el ojete Así de abierto En la cama Si es que King dice Que se relaje El señorito Zoro Que baje su ímpetu Porque el que se va a convertir En el rey de los piratas Es Kaido Y de repente Entramos en un mini flashback Cuanto menos revelador Y vemos a un Kaido Súper joven Que ni tan siquiera Tenía bigote En una zona Que es como Una especie de laboratorio Que ojo con este dato Y le vemos Pues como Atado Maniatado básicamente A King Siendo súper joven Y con Kaido Diciéndole Así que eres de la tribu lunaria Sabes que no te van a dejar en paz ¿No? Únete a mí Que voy a hacer una tripulación Y la voy a liar por ahí Vemos a King súper joven Repito Diciéndole Que eres capaz De que vas a cambiarlo Todo tú solo Y Kaido Es que a mí esto A mí esto Me ha dejado muy loco Este momento Porque igual son paranoias mías Pero se ve esta viñeta Y Kaido dice Claro Soy el único Que puede hacerlo Y veo De verdad que Veo en la cara de Kaido No veo No veo al Kaido de ahora Es que yo os juro Que en esta foto Veo Como una especie De Gold Roger Una especie de Luffy Tío No sé si será paranoia mía Simplemente que el dibujo de Oda Pues ha sido muy parecido O que realmente quiere transmitir esto Pero de verdad os digo Nakamas Que para mí Aquí es que estoy viendo A un amago De voluntad heredada De Roger Es decir Quien realmente O sea Realmente es Luffy Quien ha heredado la voluntad De Roger Y yo y voy Pero estoy viendo aquí en Kaido Como un pequeño amago De que podría haber sido él Y aparte Esto se potencia Cuando recordemos Que cogió Kaido Tiró a Luffy al vacío Cuando le derrotó Por segunda o tercera vez Ya no me acuerdo Y le dice Tú solo eres Otro intento De yo y voy Como si lo dijera frustrado Como que el propio Kaido Ha intentado ser yo y voy No sé A mí aquí es la sensación Que me da totalmente Y yo creo Que Que en un flashback Tan pequeño Oda ha dicho mucho Por cierto Bonito y pequeño detalle Que igual este ya se me ha sido rebuscado Que tanto Luffy Como Kaido Se encuentran con su vicecapitán Con su mano derecha Eh Maniatados Vemos que King le dice Que su nombre es Albert Y que Y que Kaido dice Que ese nombre Es una mierda Para lo poderoso Que puede ser Este señor Entonces básicamente Que le llamara King Y ha tomado por culo Y el detalle del laboratorio Que parece una tontería Pero nada más Ese laboratorio Es Pung Hazar Se puede ver Por ejemplo En el PH Que pone ahí Que no es PH neutro No es que King Y Kaido Estén dándose una sesión Para neutralizar Ahí de nuevo El PH de su piel Ni nada por el estilo No, no PH Pung Hazar Concretamente pone PH 008 Vamos a una A una imagen De Pung Hazar Y efectivamente Se ve que Esa parte del laboratorio Está ahí Para más Indri Además Vemos que Kaido Tiene puestas Esposas Como rotas Que seguramente El propio Kaido Las haya roto Esto es Casi seguro Porque con Kaido También estaban experimentando Nakamas O sea Kaido Se ha librado Por su propia cuenta Una de las 20.000 veces Que el gobierno mundial Le ha capturado Y aprovechado Para rescatar a King Ahí Yo estoy casi seguro De que van por ahí las cosas Vemos que Zoro Volvemos a la actualidad ¿Vale? Zoro hace un Rengoku Onigiri Pepinísimo Una viñeta muy guapa Mucho fuego Por todos los lados Zoro se da cuenta De que efectivamente Mientras el fuego siga Es inútil atacar Solamente gasta energías Coge King Va a meterle Un tremendo sablazo Zoro lo para Con las tres katanas Volvemos a ver La katana de King Con esos huequitos Que enganchan Las katanas de Zoro Y dice Esta vez no me la vas a liar igual Y vemos como que se aleja ¿Vale? Para proteger a sus katanas King aprovecha Para meterle Una patada A Zoro Y en ese momento Ve a Zoro Que el fuego ha desaparecido Es decir Es el momento de atacar Y efectivamente lo hace Y le mete Un buen rajote Y ya vamos Al momento final Del capítulo A raíz de una serie De golpes y golpes Vemos de repente Que King Hace un ataque Con su fuego Que básicamente Lo convierte En forma de dragón Durante el capítulo Se destaca Que el fuego Es tan caliente Que parece magma Es decir Es un fuego Muy muy poderoso ¿De acuerdo? Y vemos de repente Que ese dragón de fuego Que parece caído De hecho Va directamente A donde Zoro Con King Diciéndole que le recordará Como un gran espadachín Con mucha energía Mucho espíritu Y demás O sea como que Zoro va a morir ahí ¿Vale? A lo que Zoro Se deja de tonterías Otra vez pone El O Santorio Y bueno Hace un ataque A ver El nombre A ver Pues El O Santorio Y pilla Kusanjo Y no sé qué Básicamente Que se carga Atraviesa Todo ese dragón de fuego Llega a King El ataque Le corta su katana Algo increíble Porque quiere decir Uno Es King Dos Tendrá un hack Increíblemente fuerte Y por otro lado Coño El tema De que un espadachín Rompa las katanas De otro Recordemos Mihouka Zoro Por ejemplo Y las cosas No se quedan ahí En esta imagen Nakamas Hay muchísimas referencias La primera es esa Que rompe la katana La segunda es que Le rompe un ala Recordemos lo que he dicho Al principio del capítulo Sanji le rompe El brazo izquierdo A Queen Zoro Le corta El ala derecha A King Mano izquierda Y mano derecha Prácticamente decaído Han perdido Su respectiva Parte importante Representativa Como la mano izquierda Y la mano derecha Pues el ala derecha Haciendo también referencia Entiendo yo A que efectivamente Una vez más Zoro y Sanji Se confirman Como las alas Del rey de los piratas Pero las cosas No se quedan ahí Hay más referencias Nakamas La primera de todas Que yo creo que Muchísima gente Nos hemos dado cuenta Es Que cuando Zoro Se pone Frente al dragón de fuego Para hacer el corte La postura Es exactamente igual A la del manga De Wanted Que es una recopilación De historias cortas Que hizo Ichiro Oda Una de ellas Está Ryuma Directamente Todas estas historias Se crearon antes De que se creara One Piece O sea Vale 25-26 años Fácil Pues bien Esa misma postura Está exactamente igual Que cuando Ryuma Se propone cortar al dragón Y de hecho Lo consigue Vale Similitudes clavadas Pero no se queda ahí A mí esto ya Igual es un poco rebuscado Pero para mí No O sea Es real Es así Cuando La última viñeta de todas En donde se ve a King Derrotado también Y demás El dragón Que está siendo cortado Me recuerda también A cuando Oden Corta a Kaido Vale Os pondré las dos imágenes También para que las comparéis Pero vemos como el dragón Como con el ojo blanco Como sufriendo el corte Sabéis O sea Obviamente el corte No es el mismo Porque es Oden Nitoriu Y este es Santoriu Es decir Hay más katanas de por medio Y tal Pero el corte Me parece igual Y ahí termina el capítulo Nakamas Ya veis que es un capítulo Intensito Información todo el rato Que no se queda en un combate Más y ya está Sino que en ese combate Hay referencias En flashback A Pun Hazard A un caído joven Muy sospechoso De amago De Joy Boy Estamos viendo las referencias De que le cortan el brazo A Queen Y el ala A King Un nuevo power up Para Zoro Que se deja de tonterías De Santoriu Y pasa a ser En O Santoriu Otro pequeño detalle Que todo el rato Las espadas Están negras Durante todo el capítulo Entiendo yo Que es por el hacking No es porque se hayan vuelto Espadas negras Ya de repente Por toda la cara Me imagino que eso Tendrá más protagonismo Pero Vemos que No sé Porque yo por si acaso Lo comento Un detalle Que en todo el capítulo Está El mango no Pero sin embargo El filo de la katana Todo el rato Está en negro Como si fuera la Shushui Que ya es una espada negra De por sí Mientras que veíamos Que por ejemplo Entre rosa Si no recuerdo mal Cuando Zoro recubre de Haki La katana Se vuelve toda la katana De Haki En este caso Solamente está el filo Y lo dicho Nakamas Muchísimas cosas Referencias a Ryuma A Oden Con el propio Zoro Y todo Todo O sea Un capítulo Que a mí me la ha puesto durísima El diseño de King Brutal La semana que viene Quiero sacar una teoría Sobre Sobre el tema de King Y ciertas relaciones Que puede haber con los Sandia Con la raza De Skypiea Y demás Creo que pueden ser Cosas muy interesantes Las que pueden salir De esa teoría Con lo que Nakamas Me gustaría que Me gustaría que Regalaseis un like Que sito ya que estamos Para mostrar que Que queréis que salga adelante Esa teoría Porque puede estar bastante guapa Por lo demás Hasta aquí llegaría la review De este capítulo Nakamas Que ya os digo Para cerrar el año Me parece que Oda Se la ha sacado De una manera Descomunal Y que Todavía quedan muchos capítulos Así por delante Así que Gocémonoslas Muchas gracias por estar aquí Nakamas Una vez más Viendo y gozando La actualidad de One Piece Que todavía queda mucho tiempo Y ojalá Sigamos juntos En toda esta aventura Y nada más Un saludo Nakamas Y hasta el próximo vídeo